Sí, así es. Bueno, tuvimos, bueno, llovió 98 milímetros, gracias a Dios, que sin ninguna, las casas todas todas tranquilas, anduvimos recorriendo, todo bien, viste, así que sin ningún problema, sin ningún tipo de viviendas, sí, en algunos lugares, bueno, los patios se han llenado de agua, pero bueno, solucionable. Lo que sí, debido a los grandes vientos, ¿no es cierto?, del día, tuvimos palmeras, bastantes palmeras caídas, la luz estuvo cortada hasta el domingo, como a las 4 de la tarde, y después, bueno, en algunos campos todavía, recién ayer, tuvieron luz, la gente está trabajando, nosotros, día y noche, pobres, con toda la llavizna, y ocurrió después el domingo de la tarde, y bueno, y ahora tuvimos un corte desde las 8, creo que va a ser hasta las 15 horas, porque siguen trabajando acá en el pueblo, porque tenemos muchas palmeras caídas, están rotas. ¿Cómo le ha afectado al trabajo que se está llevando a cabo, lo que es el ingreso a la localidad por Ruta 7? El ingreso a la localidad, me decían los chicos, que se han cortado un poco, se les dio el agua, yo la verdad que no he ido a verlo, pues tengo fotos, no fotos, sino comentarios por el ingeniero, porque como han hecho mucha piedra, y me pidieron eso, que por favor no transitaran por los costados, porque está cortado, ¿no es cierto? Entonces, al estar muy blando, un vehículo se puede caer y te vas a la banquina. Así que no anduvimos, lo único que sé, es por boca del ingeniero lo que me comentó. Es decir, el ingreso sigue siendo por el segundo ingreso hacia la localidad, digamos. Sí, sí, el ingreso, viste que acá, gracias a Dios, se absorbe rápido, así que ya no hay nada, hay algunas lagunitas muy chiquitas, pero pasan vehículos menores, chicos y las camionetas, estamos tranquilos saliendo, el ingreso al pueblo está bien, por el momento. Y bueno, también yo quería agradecer a la cooperativa de Washington, de la ciudad, que están trabajando, y hoy también llegó este sechal de Vicuña Maquina, bueno, a colaborar también con ellos. Y bueno, tenemos que tener un poquito de paciencia, en cierto, a la gente, a los comercios, porque esto, bueno, es contra la naturaleza, viste, es imposible. Sí, sí, sí. Seirme, bueno, por un ratito le pregunto sobre cómo está la situación del COVID-19, después de los dos casos que se habían registrado en la localidad. Bueno, el COVID-19, tenemos dos casos nuevos, en el día de ayer uno, y en el día sábado, que fue el segundo, así que tenemos dos casos, el primer y el segundo. Tenemos dos positivos, y en el momento tenemos nueve de esos últimos dos, nueve que están en aislamiento, por el momento se encuentran bien, se está haciendo el seguimiento del dispensario, como corresponde, así que bueno. Y los otros positivos también están en sus casas, y el doctor le está haciendo el seguimiento, las enfermeras, bueno, ya les queda como una semanita más todavía, viste, comparada en el alta, pero por el momento están bien. ¿No habría otra cosa para contar a la comunidad? No, por el momento no, que bueno, le pido paciencia por lo de la cooperativa, viste, por el tema de la luz, y que nos sigamos cuidando, ¿no es cierto?, porque en todos lados ya se ha levantado, viste, se ha levantado toda la cuestión de control. Los controles, sí, sí. Claro. Y después, bueno, pedirle por ahí a los profesores de danzas, que son los que me están llamando, que ellos quieren dar danza, y bueno, entonces que por ahí es molesto, porque viven de eso, trabajan de eso, pero no todo el mundo quiere que abramos danza, y yo misma me parece que habíamos que esperar un poquito más. Tiene la necesidad de todo el mundo que tiene que trabajar, porque vivimos de eso. Pero bueno, me parece que, no sé, hay que esperar, veremos qué pasa ahora si el gobierno habilita más cosas, bueno, se habilitarán, y quedarán en la responsabilidad de cada patio, de cada ciudadano, de asistir a los lugares que quieran ir.